En ese qué sé yo, viste, salvo de casa, por Arenales, lo de siempre, en la calle y en la... Cuando de repente, de atrás de ese árbol, aparece. Mezclada de penúltima linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los mendiquías le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio volando y medio cantando, me saluda, se saca el melón, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna volando por callao. Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. André. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Escote hasta sentir que enloquece tu corazón, de libertad ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión, super esporte. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Eviten y nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta media voz. Quédeme así, pianta, pianta, pianta. Trepate hasta tembora de locos que hay en mí. Ponte esta peluca de alondra y volá, volá conmigo ya. ¡Vení! 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 ¡ ¿Qué quieres de compañeros, señores? El señor Caido Tiernes, el señor Marcelo Capasso, el señor Javier Miranda, en esta tanguera. Pero no se me viene aquí, es hermoso. Yo lo tengo cuando tenía nueve años, pero esa historia ya la dije ochenta veces y me pudrí de cantarla. Ahora vamos a ver qué dice acá. Ahora viene uno más bizarro, pero lo deben conocer algunos. No, pará, porque este... ¡Ahí está! ¡Me tiene podrida el Ineor! ¡Me tiene podrida! ¿Por qué se sale? Ya me tiene podrida también el Ineor. Anotando todas las cosas que me tienen podrida. Bueno, este es un tango del señor Fito Pais que se llama Loca Tuca de Dios. Parece que Dios fuma tuca. ¿O será que la Loca Tuca le tocó? Andas a ver. Vamos, muchachos. Solo un tango y se fue Loca Tuca de Dios. Pude ver, me hizo ver Su infinito dolor Y al hablarme, solo hoy sigo frente al mar Su ocaso. Nena, nadie, pero siente el final Caminé por ahí Bajo el sol, bajo el sol Me reí, me reí De mi absurda pasión Y al cruzarme Con mi vieja y el sabón De casa Me pianto lágrimo Y olor Oh, Lulo, lo que tengas ahí Necesito besar Tu sonrisa sin fin Y mi miedo mortal Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No te quiero cansar Con mi tango feliz Con mi herida lenta Y así fue Fue que pasamos la vida En la orilla de él Nada nuevo pasó Ella amaba su fe Si arrasó, si arrasó Pero un día No se sabe qué pasó Y sus alas Se quebraron Y algo se quebró Nadie va a devolver Lo que el viento llevó Y a mis pies quiero ver Un hermoso león ya cansado Del amor Del amor su corazón En llamadas Y ya lo sé Se defuna El amor su amargo rancor Lo que tengas ahí Necesito besar Lo que tengas ahí Necesito besar Tu sonrisa sin fin Y mi miedo mortal Ya lo sé, ya lo sé, no te quiero cansar Con mi tango feliz, con mi herida lindar Y así fue, fue que pasamos la vida Loco Y la pasamos loco Chévere